¿Qué tal amigo y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz, feliz de estar con todos ustedes aquí a través de su canal, invitarte a que te suscribas y formes parte de este canal. Estamos subiendo diferentes videos, así mismo también agradecer a todos aquellos suscriptores que llegan día a día, aquellos que comparten los videos, aquellos que dejan sus comentarios, muy agradecido con todos ustedes. Hoy te traigo un nuevo tutorial y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo validar tus comprobantes de pago de forma masiva en la Sunat. Es importante validar estos comprobantes para verificar la condición del contribuyente que nos está emitiendo esos comprobantes para ver si está activo y habido y así mismo también si es que los importes que nosotros hemos registrado son los correctos. Algo importante aquí que ocurre con el caso de los comprobantes que son físicos. Son físicos porque tienen en este caso la serie 0002, solamente le he colocado el número 2, no hay problema. Y estos comprobantes físicos tienen la característica de que para su impresión necesitan de una autorización de impresión de la Sunat. A diferencia de los comprobantes de pago electrónico, en este caso emitidos desde otro sistema, porque inician con F, estos sí se pueden validar de forma masiva en la Sunat. Entonces para ello es importante tener un usuario y clave SOL aquí para poder ingresar y validar de forma masiva esos comprobantes. Bien, hemos iniciado sesión, aquí nos vamos al apartado de empresas, comprobantes de pago y consulta de validez de comprobantes de pago, consulta integrada y aquí vamos a elegir la opción consulta masiva. Aquí nos pide seleccionar el archivo, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí tenemos ya nuestro archivo con los datos llenados por columnas y aquí para este formato hacemos lo siguiente. En la parte final vamos a agregar algunos dígitos adicionales con el objetivo de que esta fila sea eliminada y solamente quede los datos que corresponde. Una vez que hemos llenado los datos vamos a generar txt y el archivo se ha generado con éxito. Nos dirigimos hasta donde está guardado el archivo, aquí está y lo que hacemos es bajar a la parte final y borramos la fila en borramos, guardamos, seguidamente seleccionamos el archivo, aquí está, vamos a abrir y generar reporte. Y efectivamente aquí nos da la validez de los comprobantes de pago, todos son aceptado, activo y habido y para el caso de los comprobantes físicos indicaba que tienen una autorización de impresión por parte de la zona. Ahí está, toda la validez de los comprobantes de pago que deben estar en aceptado, activo. Si es que algún comprobante ha sido ingresado con datos erróneos, te va a salir el dato no existe. Una vez validado todos los comprobantes de pago, descargamos el formato, guardamos, abrimos y tenemos nuestro reporte. Lo podemos pasar a un Excel para una mejor visualización. Este archivo te lo voy a compartir para que puedas descargarlo, ve a la parte inferior de este video y lo puedes descargar. No olvides suscribirte, comparte el video que pronto estaremos con más videos para todos ustedes. Hasta la próxima.